Gracias. 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 Gracias a través del seguimiento de una medida cautelar que en su momento la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgara para la protección de la vida la integridad del equipo de periodistas y la situación de apoyo a sus familiares. Con esta sustentación de nuestra medida cautelar, el equipo de seguimiento ha estado desarrollando un trabajo que nos ha permitido identificar las distintas situaciones que en el desarrollo de las investigaciones se han estado realizando. Como esta es una audiencia que hemos compartido, Estado ecuatoriano y Estado colombiano, hemos puesto una reducción del tiempo, un poco más de lo que las audiencias contienen, pero en el entendido que queremos poder tener este intercambio como una fórmula para recoger las posiciones de ambas partes y que le permite a la comisión también avanzar en sus observaciones, en sus recomendaciones, en un informe que tenemos, estamos elaborando para estos efectos. Inmediatamente entonces les voy a dar 10 minutos a las partes para que hagan la exposición. 10 minutos y me miran y dicen, ¿cómo está diciendo 10 minutos, comisionada? Bueno, ustedes siempre se roban dos o tres más, ¿verdad? Pero bueno, en el ordenamiento vamos a poner los 10 minutos que ustedes saben controlamos con estas piezas. Inmediatamente, para no alargar más mi intervención, la palabra a los representantes de las víctimas, de los familiares de las víctimas y la distribución del tiempo de acuerdo a como ustedes lo estimen. Buenas tardes, señoras comisionadas, señor relator especial para la libertad de expresión. Empiezo por indicar que me acompañan en la mesa los familiares de los periodistas secuestrados y asesinados entre los meses de marzo y abril del presente año y Jonathan Bock de la Fundación para la Libertad de Prensa, una organización colombiana que es solicitante también de estas medidas cautelares. Nosotros vamos a dividir nuestra exposición en una primera intervención que haré yo y enseguida daré la palabra a los familiares y finalmente Jonathan también hará algunas precisiones particulares. Debemos dejar sentado desde ahora que por el tiempo limitado que tenemos vamos a hacer llegar a la comisión una ayuda a memoria con más detalle de los planteamientos que queremos formular. Sin embargo, debo dejar señaladas dos cuestiones puntuales de inicio en esta audiencia. La primera de ellas es la preocupación de esta representación respecto de la efectividad de la medida cautelar que no se ha levantado y no tiene razón de levantarse en un contexto en que la prevención de este hecho era posible. El secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos no fue resultado del azar ni del infortunio ni fue un caso fortuito. Es una situación que podía prevenirse perfectamente porque había un conocimiento de una situación de violencia e inseguridad que se había mantenido por décadas y había el conocimiento además de actos específicos que ya este grupo en particular venía ejecutando en la zona de frontera desde Colombia hacia Ecuador y dentro del territorio ecuatoriano. Primera cuestión. Segunda cuestión que es importante señalar es que la investigación que nosotros reconocemos que Colombia viene adelantando y que desde luego agradecemos, no puede sin embargo limitarse únicamente a la actividad del grupo delincuencial. Tiene que extenderse también a la responsabilidad de aquellos funcionarios que, con sus omisiones, pudieron haber contribuido al resultado dañoso que aquí se produjo. Nos preocupa en particular en qué medidas se está observando los estándares de debida diligencia en cuanto a la investigación que debe adelantarse en relación con este suceso y en qué medida, además, se está cumpliendo con debida diligencia en términos de prevención para garantizar la actividad de los comunicadores sociales en situaciones de riesgo para que no haya más víctimas de este tipo de sucesos. Lo menos que deberíamos obtener de este procedimiento de medidas cautelares es un mecanismo adecuado para proteger la integridad de los comunicadores sociales que deben cubrir noticias en situaciones de violencia. No voy a extenderme más y voy en este momento a ceder la palabra al señor Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, periodista del diario El Comercio Asesinado. Gracias, buenas tardes, señores miembros de la comisión, señores del Estado colombiano, personas que se encuentran acá dentro de la sala. El 26 de marzo, Paul Rivas, fotógrafo, padre, hijo, hermano y novio, Javier Ortega, periodista, hijo y hermano, Efraín Segarra, conductor, padre y abuelo, que formaba un equipo periodístico de diario El Comercio, fueron secuestrados en Ecuador mientras realizaban una cobertura periodística. El 13 de abril, luego de 19 días de un proceso tormentoso tanto para ellos como para sus familias, se confirmó el asesinato en suelo colombiano. Hoy se cumplen ocho meses de sus captores hicieran una advertencia por medio del canal de comunicación en el que supuestamente se negociaba su vida y que era manejado por la policía del Ecuador. ¿Liberan a mis muchachos o no? Fue la última pregunta de Walter Patricio Arízala, alias Huacho y líder de la banda narco-delictiva que operaba en la frontera con Colombia denominada Oliver Sinisterra. Casi nueve meses, por casi nueve meses, sus familias que nos encontramos en esta sala, hemos estado vigilantes a pesar del dolor de todo el proceso investigativo que ha sido llevado a cabo por la parte de la Fiscalía de Colombia. Nos hemos reunido con el anterior gobierno de Colombia, expresidente Santos, y las más altas autoridades de ese país, hemos tratado de hacer lo mismo con el actual gobierno. Sin embargo, no hemos tenido apertura para poder visualizar el interés del mismo en llegar al objetivo que es la búsqueda de la verdad y la transparencia de los hechos acontecidos. Hoy, 6 de diciembre de 2018, expresamos que reconocemos los avances investigativos, las capturas realizadas, la localización y repatriación de los cuerpos. Sin embargo, es importante mencionar que todavía existen variables pendientes de hacerlas, como la ampliación de líneas de investigación donde se pueda visualizar el contexto en el que se encontraba la frontera, las posibles omisiones y inacciones en los diferentes niveles del Estado colombiano y sus posibles responsabilidades en el mismo hecho, la entrega de información puntual sobre el hecho acontecido en la frontera durante el periodo 26 de marzo al 13 de abril, desde el Ministerio de Defensa, sobre operativos militares y policiales efectuados, el documento entregado por parte del Ministerio de Defensa días atrás, evidencia que si se desarrollaron operativos militares, cuatro en total y dos en la zona de interés, en contravía con el acuerdo manifestado por el Ministerio de Defensa y del gobierno de nuestro país, donde se indicó que no existieron incursiones militares durante este periodo. El compromiso, como lo manifestó el presidente Duque en estos días cuando visitaba nuestro país, donde se esclarecen los hechos y la no impunidad a estos acontecimientos. Un compromiso en firme sobre mejorar la relación entre las fiscalías de los dos países en compartir información a través de los compromisos adquiridos en tratados binacionales, lo que permitirá fortalecer las líneas de investigación y que éstas sean complementarias en este proceso y no dispersas como lo son ahora, cada una con una versión distinta. Medidas de prevención que garanticen el libre ejercicio profesional y la libertad de expresión de los ciudadanos. Estos mecanismos deben contribuir a que el periodismo pueda levantar su voz sin que de por medio exista temor, miedo y no se repitan estos hechos que lo único que contribuyen es a callar la voz legítima de un pueblo. Gracias, Ricardo. Señores comisionados y representación del Estado ecuatoriano, colombiano, perdón. Indudablemente nos subamos al reconocimiento que ha hecho tanto nuestro abogado defensor como Ricardo Rivas alrededor de los adelantos que ha realizado la Fiscalía Colombiana. Sin embargo, reiteramos en que la Fiscalía Colombiana, al igual que la ecuatoriana, debería agotar todas las líneas de investigación alrededor de los hechos que ocurrieron durante los meses de marzo y abril. E indagar y abrir esas nuevas posibilidades de líneas investigativas tienen que ver, por supuesto, con una posible o eventual participación de agentes estatales que hayan coadyuvado a que el secuestro, cautiverio y asesinato se haya producido. Indudablemente es más fácil decir que este fue un hecho fortuito o que sucedió en el lado opuesto de la frontera y no asumir una responsabilidad y enfrentarla dignamente, dándole a este continente la posibilidad de ponerle fin a la impunidad cuando asesinan a un periodista, a través de una real voluntad política y asumiendo mecanismos que ayuden a la no repetición. Para nosotros es fundamental que esas líneas de investigación también se puedan abrir dentro de la Fiscalía Ecuatoriana y Colombiana. No queremos un Estado que se niegue a mirar el incumplimiento de su obligación de prevención al no tener presencia efectiva y control en la frontera por algunas décadas, al olvidar su responsabilidad sobre la sociedad civil que habita en estos sectores donde el desarrollo económico, social, productivo es escaso. Aun cuando esta comisión ha creado un mecanismo de seguimiento muy pocas veces establecido, aun cuando se le ha dado al Estado colombiano la posibilidad de marcar un precedente en el continente para no seguir engrosando ese 90% de casos de crímenes a periodistas que quedan en la impunidad, Colombia ha manifestado un retraso en la aceptación de este mecanismo en esta misma sede de la CIDH con la negativa entregar algunos documentos al equipo de seguimiento y también con dilaciones en los pedidos que se han realizado inclusive desde el mes de mayo cuyos documentos llegaron apenas hace dos semanas, a no aceptar la realidad que ocurre dentro de la frontera, perdiendo así una oportunidad histórica de decir basta y de proclamar que en ambos países sí se puede hablar de libertad de expresión y sí se toma en serio una agresión a la prensa. Es por eso que nosotros pedimos o decimos que de dar por terminado el mecanismo de seguimiento a la medida cautelar como sospechamos que es del deseo tanto de Ecuador como Colombia, aun cuando la indagación no ha cumplido, sería un gran despropósito y demostraría la falta de colaboración de los dos Estados y del Estado colombiano con mecanismos capaces de guiar las investigaciones para evitar la impunidad. Ese informe debe contener resultados y recomendaciones contundentes que permitan lo único que nos podría dar consuelo a quienes perdimos a nuestros seres amados, la no repetición de los hechos. Sin alargarnos más, queremos nosotros decir que advertimos la urgencia de reencauzar la investigación y de dotarle de un enfoque más sistémico. Queremos aprovechar este tiempo para también dedicar estas palabras a todos los trabajadores de la comunicación de Ecuador, de Colombia y de la región, porque van cargadas de las esperanzas de ser testigos de que se haga justicia frente al crimen de sus amigos, sus compañeros y sus colegas. Además, estamos solicitando, como lo hemos hecho desde el mes de junio y también durante las reuniones de trabajo en la ciudad de Boulder, que el equipo de seguimiento especial considere no solamente la información oficial que se ha generado desde Ecuador y Colombia, sino que ese equipo de seguimiento especial pueda también tener una referencia o mirar las investigaciones periodísticas que se han realizado tanto en Ecuador como en Colombia o en algunos casos investigaciones binacionales que lo que han hecho es establecer algunos indicios de lo que pudo haber pasado con Paul, con Javier y con Efraín. Esas investigaciones periodísticas son valiosísimas y hasta el momento son las únicas en las que hemos encontrado una cierta sensación de justicia. Así que por ello le voy a dar paso a Jonathan. Gracias. Buenas tardes, comisionados. Relator, representante del Estado colombiano. Yo quisiera solamente complementar lo relatado por Yadir y por Ricardo con los resultados de una rigurosa investigación periodística que inició el 15 de junio y que hasta el 15 de octubre del 2018 fue realizada por un consorcio de 20 reporteros colombianos y ecuatorianos que investigaron las circunstancias que rodearon el asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. A lo largo de cuatro meses se consultaron más de 80 fuentes, se hicieron viajes a la zona de los dos lados de la frontera, incluido Mataje, y se consultaron centenares de páginas de los procesos judiciales que avanzan en Colombia y Ecuador. La investigación fue publicada por más de 100 medios de comunicación en 30 países y 7 idiomas. Este trabajo periodístico sirve para aportar nuevos elementos sobre lo sucedido en los meses de marzo y abril y también para equilibrar la versión de los estados de Colombia y Ecuador que se ha construido a partir de contradicciones, mentiras y secretismo. Hay quienes se empeñan en esconder, por ejemplo, lo que ocurrió el 28 de marzo. Ese día, un fiscal ecuatoriano llegó a la base naval de San Lorenzo, en Ecuador. Su misión era recibir al equipo de periodistas. Alguien del comité de crisis desde Quito le pidió que esperara allí a Javier Ortega, Paul Rivas y a Fraín Segarra, que habían sido liberados y llegarían en cualquier momento. El plan era acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Táchina, en Esmeraldas, y después volar hasta Quito. Este suceso fue confirmado por el entonces ministro de Defensa colombiano. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron. ¿Por qué se frustró esta liberación? ¿Por qué la fiscalía no ha investigado al respecto? ¿Y por qué los estados se niegan a reconocer este hecho? Son preguntas que los estados no quieren responder. ¿Si puedo tener un minuto más? Gracias. También se pudo precisar con detalle la falta de voluntad de los gobiernos durante las negociaciones, así como la falta de coordinación entre los ejércitos y que el ejército colombiano realizó dos acciones ofensivas en la zona donde se encontraban secuestrados los periodistas, siendo esto una clara violación a la solicitud que había realizado el gobierno ecuatoriano. Gracias. Gracias. Pasamos la palabra a la representación del ilustre Estado de Colombia. Honorables señores comisionados, honorable señor relator especial para la libertad de expresión, respetados señores solicitantes. En primera instancia, me permito en nombre de los integrantes de la delegación y en general, en nombre del Estado colombiano, agradecer la labor adelantada por el equipo de seguimiento especial conformada por la Honorable Comisión para las presentes medidas cautelares. Valga señalar que el Estado colombiano ha brindado su concurso para que este mecanismo de seguimiento especial pueda cumplir con la labor para la cual fue establecida. El Estado colombiano se reunió con la ESE, los familiares de las víctimas y sus representantes en la sede de la Comisión el 15 de junio del 2018. Asimismo, el ESE realizó su visita a Colombia del 24 al 26 de septiembre. Durante la visita, los miembros de la CIDH se entrevistaron con diversas entidades estatales. Posteriormente, el Estado participó en la reunión de trabajo convocada en el marco de las 169 periodos de sesiones llevadas a cabo en Boulder, Colorado. Adicionalmente, Colombia ha cumplido a cabalidad con todas las solicitudes de información realizadas por la Comisión y su mecanismo especial de seguimiento. Por último, vale la pena resaltar que el personal técnico del ESE ha mantenido contacto constante con las autoridades nacionales y ha accedido a información sustancial aportada por la Fiscalía General de la Nación relacionada con las medidas cautelares. El Estado de Colombia ha avanzado ampliamente con las investigaciones de los sellos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares otorgadas. Estos avances se registrarán en las intervenciones siguientes. El director encargado de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional presentará un informe concerniente a las actuaciones desplegadas por la Fuerza Pública en contra del grupo armado ilegal que opera en la frontera colombo-ecuatoriana denominada Oliver Sinisterra. Posteriormente, la delegada de la Fiscalía General de la Nación comunicará los avances concretos dentro de la investigación penal que se adelanten en el marco del caso de exámenes a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos. Señores comisionados, señor relator especial para la libertad de expresión, el Estado colombiano reitera su disposición de acompañar y cooperar en el proceso de seguimiento para que se identifique y sancione a los responsables del asesinato de los integrantes del diario El Comercio. A continuación, cedo la palabra a los delegados de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Defensa Nacional. Buenas tardes, señores comisionados y representantes de la sociedad civil. Claudia Carrasquilla-Miname, directora nacional especializada contra el crimen organizado de la Fiscalía General de la Nación, va a exponer a esta audiencia los actos de investigación adelantados por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con el Grupo Antisecuestro de la Policía Nacional en razón a esa obligación constitucional de investigar los hechos delictivos ocurridos en el país. Para la Fiscalía siempre ha sido importante asumir la investigación por los hechos donde resultaron afectadas las familias del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador en razón al lamentable secuestro ocurrido en Ecuador y que culmina con el posterior homicidio en Colombia de los señores Efraín Segarra Abril, Javier Ortega Reyes, Paul Rivas Bravo. La Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado en representación de la Fiscalía General de la Nación y con el compromiso en el esclarecimiento de los hechos captura y condena a los responsables penalmente de los hechos en respuesta a las víctimas, sus representantes y miembros de la comunidad tiene para resaltar los siguientes hechos. El secuestro ocurre el 26 de marzo de 2018 en el sector de Mataje, provincia de Las Esmeraldas, Ecuador, zona fronteriza con Colombia a donde se desplazó el equipo periodístico. El 31 de marzo de 2018 se recibe denuncia formal en Colombia por parte de los señores Patricio Efraín Segarra, Galo Ortega Minda y Ricardo Rivas, familiares de los señores Paul Giovanni Rivas, Javier Ortega Reyes y Efraín Segarra, donde indica que fueron secuestrados por sujetos desconocidos y en versiones obtenidas por moradores de la zona, fueron secuestrados en territorio ecuatoriano y trasladados a Colombia. Se allegó a sí mismo un comunicado oficial del gobierno de Ecuador con fecha del 26 de marzo de 2018, donde dan a conocer que los ciudadanos ecuatorianos fueron secuestrados en la parroquia Mataje, provincia de Esmeraldas, en Ecuador, indicando que el gobierno activaría todos los protocolos de seguridad y de investigación para proteger la integridad de los ciudadanos. El 6 de abril, tras esa información, se abrió la noticia criminal en Colombia, ordenando los actos de investigación que permitieron determinar que el secuestro se realiza por un grupo armado organizado residual denominado Oliver Sinisterra, disidente de las FARC-EP, con quienes el gobierno colombiano suscribió un acuerdo de paz del cual este grupo se apartó, continuando con su actividad ilegal. Dicho grupo armado estaba liderado por el ciudadano ecuatoriano Walter Patricio Arizala Bernaza, conocido con el alias de Huacho. El 13 de abril, a través de los medios de comunicación, se entera la Fiscalía de Colombia que los secuestrados habrían sido asesinados, procediendo a ordenar en la investigación la verificación de la información. En la búsqueda de esa información se allegan testimonios donde se pone en conocimiento de la Fiscalía el nombre de tres presuntos autores del hecho, así como la posible ubicación de los cuerpos, procediendo a lograr su identificación. El 26 de junio, una vez que se obtiene la información a través de los testimonios, se lanza un operativo con la Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional en la vereda Los Cocos, cerca al río Mira, en la frontera colomboecuatoriana, con el fin de rescatar los cuerpos, hallando tal como lo indicaron los testigos, un campo minado alrededor del sitio y dos fosas comunes. Una vez que fueron extraídos los cuerpos, fueron trasladados a la ciudad de Cali, donde un equipo experto del Instituto de Medicina Legal realizó la identificación de los cuerpos, estableciendo que correspondían a los ciudadanos ecuatorianos secuestrados, asimismo que habían sido asesinados con un arma de fuego calibre 9 milímetros, munición fabricada en Perú. El 27 de junio, una vez establecida la identidad de los cuerpos, fueron entregados a sus familiares y repatriados. El 27 de junio, se solicitan las tres primeras órdenes de captura de las personas identificadas por los testigos, siendo materializada la primera de ellas el día 7 de julio, donde es capturado Jesús Vargas Guajiboy, conocido con el alias de Reynel, a quien se le imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado, en concurso con el delito de concierto para delinquir agravado. El 12 de julio, se realiza la captura de nueve integrantes del grupo armado organizado residual Oliver Sinisterra, por la muerte de los funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía, donde de igual manera allí fue capturado otro de los integrantes de esta organización delincuencial, quien mediante interrogatorio informó que en efecto el equipo del diario El Ecuador fue secuestrado por el gador Oliver Sinisterra, por dos miembros de origen ecuatoriano, quienes habían recibido la orden de matar a cualquier persona extraña que llegara a la zona en Ecuador, indicando que se elevó consulta alias Guacho, qué hacer con los retenidos, dando la orden de trasladarlos a territorio colombiano, pasando por la zona conocida como el playón, con el fin que se le hiciera una entrevista, ordenando posteriormente su ejecución en razón a una situación que se venía presentando con el gobierno ecuatoriano. En razón de la actividad investigativa permanente, la Fiscalía General de la Nación se identifican otros partícipes del hecho, teniendo en la actualidad cinco órdenes de captura vigente, entre ellas la de Walter Patricio Arizala, con solicitud asimismo de tres imputaciones para tres personas privadas de la libertad por otros delitos. El 10 de octubre fue capturado Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, a quien se le imputaron también los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. Se han presentado los escritos de acusación para los tres capturados hasta el momento con el fin de iniciar el juicio oral para lograr su condena. Asimismo, se ha logrado establecer a través de las declaraciones que en efecto no hubo ninguna incursión de la policía ni de las fuerzas militares con el fin de lograr un rescate como se ha afirmado. Y para concluir, se reitera por parte de la Fiscalía General de la Nación la disposición para colaborar con los requerimientos de la Comisión Interamericana, familiares y autoridades ecuatorianas para aclarar cualquier duda ya que nuestro compromiso es con la justicia. Asimismo, hemos querido publicar una diapositiva donde es posible me voy a parar un momento señores comisionados para poder hacer un señalamiento. El secuestro ocurre en esta zona de Matajo como se ha indicado y se hace todo este recorrido con los secuestrados en territorio. El secuestro ocurre respetuoso saludo Fernando Lozano, director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional. En desarrollo de las acciones implementadas por el Ministerio de Defensa Nacional en el marco de la medida cautelar bajo consideración nos permitimos manifestar que una vez se tuvo conocimiento el lamentable hecho del secuestro de los tres ciudadanos ecuatorianos la Policía Nacional colombiana dispuso que la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión atendiera este hecho y brindara la asesoría necesaria al gobierno ecuatoriano. Como lo mencionó la Fiscalía General de la Nación se adelanta investigación penal dentro de la cual el Ministerio de Defensa Nacional por intermedio del comandante de la Fuerza Tarea de Hércules y en cumplimiento de requerimiento judicial allegó los documentos soportes de las órdenes operacionales. Es importante manifestar que este fue un compromiso asumido por el Ministerio de Defensa en el marco de la pasada sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En desarrollo de la política de defensa y seguridad se fijó como uno de los objetivos estratégicos combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado. Dando alcance a este objetivo el Comando General de las Fuerzas Militares procedió a activar la Fuerza Tarea Conjunta y Estabilización y Consolidación Hércules el pasado 12 de enero. De igual manera se continúan con las operaciones de control militar en esta área ejerciendo seguridad y defensa. Un ejemplo de esto es la erradicación de más de 11.000 hectáreas de cultivos ilícitos en los municipios de la costa pacífica canariñense afectando el subsistema de financiación del grupo armado ilegal y generando garantías de no repetición. En desarrollo de las acciones en contra de este grupo armado responsable de los lamentables hechos se han logrado importantes resultados entre ellos la neutralización de más de 180 de sus integrantes la recuperación de 19 menores y la destrucción de 83 laboratorios de producción de drogas ilícitas. Señores comisionados solicitantes y familiares el Ministerio de Defensa a través de sus fuerzas militares y su Policía Nacional continuará adelantando esfuerzos para contrarrestar el actuar delitivo de cualquier organización criminal. Un minuto. Gracias señores comisionados ilustres representantes y distinguidos familiares de las víctimas. Simplemente señalar como lo advertimos en la reunión de trabajo respectiva que el rigor de la evidencia debe obrar si bien estamos en un entorno cuasi contencioso es muy importante para las víctimas para los representantes y por supuesto para el Estado colombiano que el rigor probatorio obre. Como se ha ilustrado en esta gráfica en la imagen georreferenciada es claro que el intercrímenes el recorrido criminal se inició en territorio ecuatoriano el secuestro se perpetró en territorio ecuatoriano por parte de un nacional ecuatoriano que hizo tránsito su grupo disidente y armado ilegal hasta trasvasar la frontera binacional Colombia-Ecuador. De suerte que es conveniente precisar eso y señalar que de parte nuestra y de acuerdo con la información el intercrímenes lleva a que finalmente se consume el homicidio en territorio colombiano. En ese sentido es muy importante señalar que en el interir el Estado colombiano brindó asesoría por solicitud de las autoridades ecuatorianas porque había acaecido este tramo criminal en territorio ecuatoriano. A su vez es también de señalar que la medida cautelar que insta a conceder garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión en este caso por lo que ha podido apreciar la Fiscalía no guarda nexo de conexidad con el ejercicio del periodismo es decir las circunstancias fácticas que se han podido establecir y las evidencias aportadas demuestran que no tuvo relación alguna o no habría guardado relación de conexidad con la actividad misma del ejercicio del periodismo y por último quisiéramos señalar en lo que atañe al equipo de seguimiento especial que entendemos que la actividad ya de dicho equipo que ha resultado en nuestro concepto adelantando una labor muy prolija ha concluido y que precisan algún tiempo adicional para redactar el informe es lo que entendemos y en ese sentido si se precisa un tiempo adicional para adelantar el informe no tendríamos oposición alguna y salvo que entendamos que no sea conveniente extender más tiempo el lapso de ese equipo de seguimiento especial señoría comisionada nuestros agradecimientos muchas gracias voy a antes de darle la palabra al relator especial para la libertad de expresión que creo que Flavia le da su espacio yo también pero a mí me gustaría hacer una precisión con respecto a precisamente lo que ustedes presentan como la gráfica de la trayectoria un punto para la fiscalía el carro el carro que se encuentra está en Ecuador ustedes carro del equipo periodista ¿ustedes tuvieron acceso a ese material para identificar si vamos para después entonces huellas dactilares para saber bueno lo que sucedió con los equipos que el grupo tenía y la otra pregunta que sé que la va a a explicar ahondar más el relator es esta posibilidad de coordinación ustedes dicen que inmediatamente prestaron la colaboración con las autoridades ecuatorianas en el cruce de información en el en el proceso de solicitud y de traslado de información de las actuaciones en el expediente en Colombia que fueran de fiscalía a fiscalía me refiero de las investigaciones para para facilitar para ustedes para Colombia la el cruce de información de Ecuador pero también para Ecuador el cruce de información desde Colombia me gustaría tener esa esa precisión de 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 ese trámite le doy la palabra al relator especial Edinson gracias comisionada buenas tardes a la ilustre de la de Colombia con los familiares estamos ya desde más temprano aquí a ver algún par de consideraciones que me gustaría compartir y después escuchar las reacciones la primera digamos este hemos en el transcurso de estos seis meses del equipo de seguimiento y agradezco dicho sea de paso las facilidades también para trabajar en el caso de Colombia este pero digamos se hace evidente que este grupo este del crimen organizado armado este operaba ambos lados de la frontera es evidente las propias la propia placa de algún modo lo muestra este hay una suerte narrativa política muy fuerte en la cual no quiero entrar de digamos que estado era más responsable que el otro de la situación que se ha manejado en a lo largo de este de este inter en distintos momentos pero si es evidente que lo que le sucedió a los periodistas tiene que ver con esa situación este por lo tanto el resultado final que lo que nosotros nos importa más en este momento y es que se sepa la verdad de todo lo ocurrido tiene un fuerte componente de cooperación entre ambas investigaciones para que esto se sepa y lo quiero decir y aprovechar esta oportunidad que es para esto en la anterior audiencia y también en las reuniones de trabajo privadas el estado de ecuador ha sostenido que no ha tenido la suficiente cooperación y colaboración para acceder al material probatorio en su totalidad no quiero abrir un contencioso con esto lo que si quiero ofrecer es la intermediación del equipo de seguimiento dado que nosotros como equipo de seguimiento lo planteamos en boulder lo planteamos en el comunicado de prensa ustedes tienen conocimiento público y hoy se vuelve a plantear en esta situación cuando estamos cerca del final pero bueno digamos poner nuestros oficios si fuera necesario para establecer cuáles serían las condiciones que la fiscalía lo ha dicho en algún momento condiciones de reserva condiciones de para que esa información o para que ese material probatorio finalmente sea incorporado a las investigaciones de ecuador hay muchas muchas de las preguntas que los familiares se hacen y que la investigación misma la teoría del caso tiene que ver con esto que están seguramente se pueden comenzar a conducir con esta cooperación entonces quiero dejarlo claramente establecido luego lo podemos hacer por escrito fue un pedido ahora del estado de ecuador y creo que lo que importa es satisfacer la justicia y el acceso de los familiares a la verdad y creo que es muy importante que esto se concrete lo segundo y es con algo que decía mi querido amigo que no no habría o no tuvo relación el episodio con el ejercicio de la actividad periodística yo creo que sí que los periodistas estaban ahí para cubrir una situación que había de riesgo en la zona que digamos que el asesinato finalmente y esto es importante que me parece que lo pregunto si se está indagando como línea de investigación si digamos cuáles fueron las causas dado que la fiscalía ha avanzado y tiene a integrantes de quienes ejecutaron el crimen cuáles fueron digamos cuál fue el detonante de la decisión de la ejecución y eso creo que sería muy importante para los familiares y para el conocimiento de la verdad de lo acontecido si se ha indagado en esa línea de investigación dado que se ha hablado de una suerte de secuestro extorsivo para exigirle al estado ecuatoriano determinadas cuestiones y demás pero si lo cierto es que los periodistas estaban ahí para cubrir los episodios que estaban aconteciendo en la frontera y ahí el componente de prevención que se mencionaba hoy tiene mucho que ver porque de los dos lados había periodistas que estaban cubriendo y hay obligaciones de los estados respecto a la prevención y protección de los periodistas en ese sentido y finalmente digamos nosotros más desde el equipo de seguimiento para tener un informe final que pueda hacer unas recomendaciones y que pueda dar cuenta de lo actuado hay algunas diligencias que le hemos solicitado al estado de Colombia algunas el acceso a los sobrados en el expediente y algunas preguntas adicionales que bueno apelar a la colaboración para tener esa información para poder concretar el informe muchas gracias gracias Edison vamos a darle tres minutos para hacer las contras posiciones o por lo menos las intervenciones finales vamos a darle tres minutos comenzamos gracias señora presidenta tres puntualizaciones particulares y enseguida cederé la palabra a Ricardo Rivas la primera de ellas es que la argumentación constante que también la escuchamos en la audiencia anterior de que la responsabilidad radica en el uno o en el otro estado finalmente nos lleva a que nadie quiere hacerse responsable de una situación que es dramática y grave y muy grave yo quisiera recordar que el día 5 de octubre de este mismo año la comisión interamericana adoptó el informe 121 del 2018 caso 10.573 Salas Galindo y otros contra Estados Unidos reiterando la jurisprudencia constante de varios organismos internacionales sobre cómo la responsabilidad de los estados puede extenderse a hechos ocurridos fuera de su territorio la responsabilidad extraterritorial de los estados y eso tiene que examinarse porque estamos frente a una amenaza que se origina en el territorio colombiano y la pregunta es que hizo Colombia para prevenir que esa amenaza se concrete en daños específicos a nacionales ecuatorianos esto no tiene nada que ver con la nacionalidad del comandante de ese grupo que es un grupo armado que no quiso desmovilizarse en el contexto del proceso de paz segundo hay movimientos de tropas en la zona reportados por el propio ministerio de defensa en al menos cuatro ocasiones en las fechas relevantes y eso también es una responsabilidad directa de Colombia que tiene que ver con cómo se movía este grupo con las personas secuestradas con independencia de donde les hayan secuestrado y finalmente hay información relevante publicada por diario El Tiempo de Colombia respecto a un intento de posible liberación el día 28 de marzo que se frustra justamente el día de uno de esos movimientos de tropas en la zona entonces todo esto nos lleva a que sí tenemos que examinar la posible posible responsabilidad de funcionarios del estado como parte de las líneas de investigación que adelanta Fiscalía aún para descartarla pero hay que hacerlo Ricardo perdón únicamente he tenido la oportunidad como parte de las víctimas de acercarme a los expedientes tanto de Colombia como de Ecuador y puedo tener un contexto más general y lo que veo aquí es justamente lo que estamos puntualizando la falta de cooperación y coordinación entre las dos fiscalías ¿por qué razón? porque al mencionar que no guarda conexión con actividad misma en el ejercicio de periodismo al conocer los expedientes de Ecuador se puede evidenciar muy claramente qué información se posee y al examinar del lado de Colombia se puede también examinar qué información se posee y las dos informaciones son complementarias no pueden ser diferentes como tal y creo que complementando las dos informaciones que se tiene en Fiscalía y no trabajando de manera independiente vamos a lograr esclarecer el caso y llegar a la verdad y ahí vamos a desvirtuar muchas afirmaciones que tanto lo hizo el gobierno ecuatoriano en su momento como lo están haciendo ustedes gracias gracias la palabra para el Estado gracias señora comisionada y señores representantes y familiares de las víctimas es importante destacar en procura de precisar lo atinente a la ocurrencia misma de estos execables episodios un comunicado oficial del gobierno del Ecuador expedió el 26 de marzo que se exhibe en pantalla y en el cual el gobierno nacional del Ecuador leo abro comillas comunicado Ecuador comunicación Ecuador comunicado oficial el gobierno nacional del Ecuador informa a la ciudadanía que el lunes 26 de marzo en la parroquia Mataje provincia de Esmeraldas fueron presuntamente secuestrados dos comunicadores y un conductor del diario el comercio punto com cierro comillas es un comunicado oficial expedido por el gobierno de Colombia que sería una evidencia del ilustre gobierno del Ecuador de la ocurrencia del execable episodio en territorio ecuatoriano y sobre el cual por supuesto corresponde el control territorial esto no significa en modo alguno que las autoridades colombianas estén desconociendo lo que ocurrió ya en el territorio colombiano y que se ha explicado pero es el necesario rigor que debemos guardar de cómo ocurrieron los episodios que creo que lo primero es honrar la verdad en procura de esclarecer y lograr la justicia con esto me permito ceder la palabra a la señora delegada de la Fiscalía General de la Nación en efecto como lo han indicado las partes especialmente Ricardo ha habido una cooperación de parte de la Fiscalía General de Colombia con la Fiscalía Ecuatoriana de manera permanente el fiscal ecuatoriano ha venido a nuestro país he podido observar tres veces que él ha venido su policía judicial ha venido un tanto más donde se ha compartido con él la información que nosotros hemos obtenido en algún momento se dijo que nosotros nos reservábamos algunas declaraciones alguna información de algunas declaraciones en razón ha quedado el sistema procesal del país o de su país no nos permitía hasta ese momento revelar la información que se contenían de las declaraciones porque comenzando la investigación pues se reveló el nombre de una de las fuentes que teníamos a este momento poniéndolo en peligro frente a la misma organización delincuencial pero una vez que hemos presentado el escrito de acusación y que se hace público también para nosotros todos los elementos que hemos recaudado porque vamos para la etapa de juicio oral no existe la reserva y nosotros estamos dispuestos a entregar toda la información como se ha venido haciendo yo no lo quise tocar en el momento en que yo hice la intervención pero realmente nosotros concluimos que el homicidio no ocurre por su función como periodistas toda vez que en las declaraciones que ya recibimos o mejor en los interrogatorios que ya se le recibieron a los integrantes de la organización delincuencial claramente han manifestado que la muerte sobreviene en razón a la negativa del gobierno ecuatoriano de canjear tres presos que tenían por los atentados de San Lorenzo con los periodistas secuestrados y esa es la razón por la cual Guacho da la orden de ejecutarlos él inicialmente solicita que se trasladen perdón a territorio colombiano aduciendo que le recibieran una entrevista pero posteriormente lo que buscaba era precisamente presionar al gobierno para el canje no lo quise decir pero en vista que ya se ha hecho referencia a la negativa o a la afirmación que posiblemente la muerte sobreviene a su actividad de periodistas es preciso que de igual manera tanto los comisionados como ustedes representantes de las familias y representantes civiles también lo sepan que ya tenemos esa información dentro de los interrogatorios gracias bueno muchas gracias vamos a dar por concluida esta audiencia yo solo quiero expresarle a el estado colombiano como a los representantes de los familiares de las víctimas a los propios familiares que la comisión interamericana de derechos humanos a través de este mecanismo que si bien es un mecanismo que tiene el respaldo del gobierno de Ecuador y de porque así fue que acordamos y los familiares la comisión mantiene su responsabilidad en el seguimiento de la medida cautelar que fue impuesta en su momento y que mantenemos nuestro ofrecimiento de cuadruvar en las acciones que tanto el estado de Colombia como el estado de Ecuador requieran por parte de la comisión interamericana y a los familiares nuestro compromiso de acompañamiento muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia así